Emperador Somu, tu bisabuelo el emperador Tenji, acabó con el poder del clan Soga aliándose con un cortesano menor. En reconocimiento a este apoyo, tu ancestro otorgó al clan de ese cortesano el nombre de Fujiwara. Ahora, al igual que ocurrió con los Soga, a quienes ayudaron a derrocar, los Fujiwara se han vuelto demasiado poderosos y buscan hacerse con el trono imperial. Uno de sus jefes lidera una rebelión en Kyushu. Derrótalo y restaura la fe de tu pueblo en tu divino mandato. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Somos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Has restaurado la paz en Japón, pero las guerras e intrigas de la corte apesadumbran tu espíritu. Esperas que con tu victoria y el consiguiente debilitamiento del clan más poderoso del país, puedas algún día abdicar en favor de tu hija. Podrás retirarte a un templo budista para convertirte en monje y recorrer el noble camino óctuple. Con tu victoria, seguramente ningún clan se atreva nunca a desafiar al emperador Yamato. ¡Gracias! ¡Gracias! !! Gracias por ver el video.